Hoy estuve hablando con alguno de tus compañeros con los que has compartido para la Casa de Papel que este año también se cerró un ciclo, ya nos despedimos de estos personajes para comenzar a conocerlos a ustedes como actores en otros proyectos. Claro, es de lo que se trata, la Casa de Papel tenía fecha de caducidad como tiene cualquier otro proyecto a mí me ha ofrecido la posibilidad de trabajar en cosas que evidentemente surgen de la Casa de Papel acabo de rodar en una película, Murder Mystery 2, con Jennifer Aniston y Adam Sandler y es básicamente porque el productor y el director son fanáticos de la Casa de Papel, de money heist como dicen ellos, y gracias a eso y la posibilidad de trabajar en inglés que es algo que estudié allí, me formé allí, con lo cual tengo el vehículo del idioma también o sea que imagínate, no puedo estar más agradecido a la Casa de Papel. Contame un poquito del personaje que vas a ser en esta película. Tú sabes que Murder Mystery es ellos dos, Adam Sandler y Jennifer Aniston y luego hay como cinco sospechosos, pues yo soy uno de los cinco. ¡Ay, me encanta! ¿Ya tiene fecha de estreno? No, la acabamos de terminar hace literalmente menos de un mes. Perfecto, la última. Grupo de WhatsApp de la Casa de Papel, ahí están escribiéndose. Sí, sí, los escribimos de corrido, sí, nos mantenemos en una buena relación. Antes era mucho más intenso, ahora ha pasado tiempo, pero siempre que hay un cumpleaños nos felicitamos, siempre que nace el hijo de Esther la felicitamos, o sea que mantenemos una muy buena relación. Qué bueno, bueno. Todo es más fácil con el éxito. Obvio que sí.